También estuvo de festejos el Club Regatas Corrientes. Cumplió 94 añitos y realizaron un lindo acto que ya compartimos con ustedes. Estamos haciendo hoy nuestro acto de recordación y entrega de diploma a los vitalicios, celebrando nuestros 94 años del Club de Regatas y los 22 con el programa de ustedes. Así que, bueno, muy contentos y siempre es un acontecimiento emocionante, importante, un club de larga regambre en la ciudad y en la provincia de Corrientes, con muchísima historia de desarrollo deportivo, social, cultural, integrado plenamente a las actividades de la ciudad y, bueno, un miembro más, una parte más de la ciudad, como decíamos, del club. ¿Qué mimo para los socios vitalicios? ¿Qué tantas historias, tantos amores se habrán formado en este club? Sí, no solo eso, amores, amistades, torneos, competencias, pero bueno, estamos siguiendo este cumpleaños, pero también pensando en el club del futuro, ver qué rol los clubes van a jugar en el futuro, pero sin ninguna duda que para la sociedad son entidades importantes, más aún esta, que tenemos que cuidar, preservar y seguir trabajando con esa mirada estratégica que nos permite estar siempre bien posicionados. Hace buen tiempo se está trabajando con el tema del club del futuro. ¿Ya hay conclusiones? Sí, obviamente que hay demandas de los socios por diversos sectores que hemos detectado, estamos trabajando en una mejora en la atención de los mismos y sobre todo estamos tratando de buscar actividades que puedan ser estimulantes para los niños, para acercar a la actividad física. Están llegando los meses de verano y, obviamente, la playa del club de regatas y todas las actividades son un clásico. Sí, eso siempre tenemos que prepararnos con todo. También puede ser que este año tengamos una buena temporada de playa, como por suerte, después de varios años tuvimos el año pasado, así que estamos muy expectantes y la vamos a preparar con todo. Hablemos de esta obra de arte que se acaba de inaugurar. Hola, buenas noches. Es un mural hecho todo en Venecitas. Tiene un metro quince por un metro quince. Y, bueno, espero que les haya gustado a todos. Realmente fue hecho... Confiaron muchísimo los chicos acá del club, porque yo vivo en Mendoza y por medio de mail me mandaban las fotos y fuimos armando. Y, bueno, lo traje hace dos semanas y lo volví a desarmar y lo volví a armar acá. Es decir, fue todo un rompecabezas para poder traerlo. Vivís en Mendoza, pero tenés tus raíces en el interior de Corrientes. Soy santo-tomeña. Soy santo-tomeña y hace veintiocho años que vivo en Mendoza. Soy farmacéutica. Y, bueno, el hobby mío fue el mosaico y, bueno, se fue dando. Y, bueno, realmente me encanta. Le pido una reflexión final. Bueno, quiero recordar a los fundadores del club, a todos los miembros de comisión directiva a lo largo de estos 94 años que han brindado tanto para el desarrollo del club y a la gran cantidad de socios que han hecho que este club sea tan grande. Doctor, gracias. Feliz cumpleaños. Gracias a ustedes. Gracias.